... Muy bien, retomamos a la información deportiva. Nacional no puede jugar este martes su partido ante Millonarios por los hechos de violencia que ya se conocen. Pero hoy, hoy tendrá su partido de Copa Suramericana y el Atalacio se volverá a revestir de torneo internacional gracias a la visita que recibe el verde del equipo brasileño Bahía. Aunque en el ámbito internacional el Bahía no cuenta con un gran nombre, para jugadores y cuerpo técnico verde su condición de equipo brasileño es suficiente para no confiarse. Van a ser difícil siempre, donde tú lo mires. Nosotros es pegarnos al sistema de nosotros que por ahí hemos sacado muchas ventajas. Sabemos de los equipos brasileños que tienen buena técnica, que atacan bastante y bueno, ahí es donde nosotros nos hacemos fuertes. Nuevamente Juan Carlos Osorio apelará a su equipo base, con la idea de consolidar la clasificación en el juego de ida para ir tranquilo a Brasil. Los dos últimos partidos han ganado. Pensamos que eso genera confianza en el grupo de ellos. Analizando la última nómina que presentaron, guardaron a varios de sus jugadores. Se han reforzado, trajeron otro jugador nuevo para la Copa. El compromiso será esta noche a las 8 en el Atanasio. El Nacional defenderá dos invictos, el de cuatro fechas en la Copa y el 0 de Armani en el Arco Verde.